...medidas porque no puede pasarle a otro niño, porque yo tengo hijos, todos tenemos hijos y ahora tenemos que ver por hijos de alguien más. Gracias a esto tenemos que tener muchas medidas más y que la justicia venga aquí. Nosotros no tenemos por qué perseguirla hasta allá, aquí tiene que venir y aquí se tiene que manifestar.